Hola Fútbol Fanáticos, estamos con otro resumen de los partidos, estos son simplemente los resumenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido Donde el Gerta de Berlín ganó 1x0 al Colonia en un gran partido, un lindo partido que había que ver Con el gol de Ivicevic, el mundialista, el que representó a Bosnia en el Mundial de Brasil 2014 Y es el media punta que hace dupla con Edin Seco en su selección Le dio la victoria al Gerta de Berlín por la fecha 23 El Gerta que se mantiene ahí peleando arriba, se mantiene entre las primeras 4 posiciones El equipo visitante, realmente una buena victoria, un lindo gol de Ivicevic que enseña como definir El minuto 43, abrió el pie y la puso contra un palo, imposible para el arquero Horn Y le dio la victoria al conjunto visitante Vamos a repasar las distintas alineaciones y luego las estadísticas y como quedaron la clasificación El local fue con Hor, Maro, Mavbrach, Heinz, el mediocampo con Risse, Lechman, Héctor, Mladenovic Y los 3 de punta, Modeste, Grenracht y Wittencourt Mientras que el visitante fue con Herstein, Pekaric, Stark, Brooks, Plettinghardt Wacer, buen jugador Wacer, Schellberg, otro muy buen jugador, el ex jugador del Hamburgo Lustenberger, Haraguchi, Salomón Calú del ex Chelsea e Ivicevic Fueron la dupla delantera del conjunto visitante Que tuvo el porcentaje de balón 52% contra un 48% Y en remates a puertas estuvieron bastante parejos El Colonia está noveno con 29 unidades El Ingostal, el Stuttgart lo pueden pasar Y el Hamburgo lo puede alcanzar si ganan sus respectivos partidos Mientras que el Hertha de Berlín se mantiene tercero con 39 unidades Esperando que no ganen Leverkusen Dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video Comenten y compartan, abrazo de gol, chau!